Y gente, ahora mismo tengo que estar hablando bajito porque hay varias personas por acá Estamos acá en la parte de los colores Que volás seres, bienvenido una vez más a Estudio Taller Desde hace mucho tiempo le había prometido a ustedes que íbamos a hacer un sorteo acá en el canal Y hoy como que me levanté con ganas de regalar Así que finalmente vamos a hacer ese sorteo Sorteo que estaremos haciendo por los 40.000 suscriptores que somos acá en Estudio Taller Esperemos que este año superemos la cifra de los 100.000 Ese es el sueño realmente que tienen casi todos los youtubers Pasar, llegar a tener esa placa en la casa Y nada mi gente, ya estaremos trabajando aquí para llegar a esa cifra Ahora mismo mi gente, no tengo nada aquí en casa para sortear Eso significa que tenemos que salir a comprar algo Vamos a ir de visita a una de las tiendas más grandes que existen acá en Europa de materiales de dibujo Es una tienda realmente que es un paraíso para los artistas Y hay de todo, todo Pero esta vez ya trataré de calmarme Realmente me hace mucha ilusión hacer este video de hoy Porque sé que muchos de ustedes estaban esperando esto Y también quiero mostrarles un poquito de esta ciudad tan bonita De Zurich Así que mi gente, sin más nada que hablar Nos vamos para la tienda ¡Gracias! 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 Hey gente, ya estoy llegando ahora mismo a la tienda de materiales Quiero decirles que cuando vengo a esta tienda para mí es un poco peligroso Porque siempre me hacen falta muchísimos materiales Entonces cada vez que vengo compro muchísimo, muchísimo Lo cual a mí me hace bastante feliz porque tengo materiales Pero no es muy bueno realmente para mi bolsillo, ¿ok? Ahí está la tienda, este es el nombre Bössner Y ya llegamos gente, llegamos Y gente, ahora mismo tengo que estar hablando bajito Porque hay varias personas por acá Estamos acá en la parte de los colores Yo creo que lo que me voy a llevar va a ser unos carandash para el sorteo Puede ser que también le sumo a este sorteo otras cosas, ¿no? Así que vamos a ver más adelante qué podemos comprar De momento voy a seguir por aquí buscando y enseñándoles a ustedes todo lo que hay en esta tienda Una de las ventajas que tiene venir a comprar a las tiendas físicas Es que puedes probar los materiales Esto por supuesto online no lo puedes hacer Por ejemplo aquí tengo el papel Vamos a probar este choque que tengo aquí Ahora mismo acabamos de ver la parte de los papeles Y ahora estoy en una de mis partes favoritas de la tienda Es donde están todos, todos los lienzos Otra de las partes que también visito mucho Es la parte de los marcos Aquí tenemos todos los marcos para hacerlo nosotros mismos Y del lado de acá tenemos todos los lienzos también Para montarlos luego en los marcos Creo gente que mejor seguimos un poco adelantando Porque de verdad me voy a volver loco en esta tienda Hay de todo, todo Y realmente todo, todo hace falta, ¿no? Vamos a seguir revisando a ver qué nos encontramos por ahí Mi gente yo de momento voy a coger esto Y vamos a ver más adelante qué hacemos realmente con esto Si lo sorteamos o me quedo con ello Vamos a ver Mi gente esto es lo único realmente que me falta Para la habitación de dibujo Y aquí lo encontré Es la mesa de dibujo que la estuve buscando por todo internet No encontré ninguna plataforma que la enviara acá a Suiza Y aquí está también en esta tienda Ya compré los materiales que iba a comprar Siempre me complico en la tienda Miren para acá lo que compré Una mesa de dibujo Siempre, siempre me complico, se los dije Y ya estoy en casa otra vez mi gente Como ustedes vieron me compré esta mesa de dibujo Realmente me hacía falta de verdad esta mesa Si ustedes quieren y veo que hay muchísimos likes en este video Pues luego le hago un recorrido por todo mi estudio Así ustedes pueden ver donde yo dibujo Donde hacemos los videos en vivo Junto con la mesa mi gente Ustedes vieron compré lo que vamos a sortear hoy aquí en el canal Yo voy a poner la cámara por aquí para acomodarme Para enseñarles lo que vamos a sortear Ahí está, creo que está perfecta Y aquí está lo que vamos a sortear hoy mi gente Un paquete de 40 lápices carandash mi gente Esto es realmente una locura ¿no? Yo sé que a muchos de ustedes esto les hace ilusión Por esa razón esto fue lo que seleccioné ¿Y cómo te puedes ganar esto? Es muy fácil gente Solamente tienes que estar suscrito aquí en el canal Tienes que pertenecer a esta familia de dibujantes Si no, no tienes ningún chance Lo segundo mi gente Es compartir este video en alguna de tus redes sociales Ya sea en Twitter, Instagram Donde tú quieras compartirlo pero compartir el video Y lo tercero es dejar un comentario en este video ¿Por qué realmente tú quieres tener esta caja de lápices? Son esos tres pasos sencillos Suscribirse, compartir y comentar Creo que no es muy difícil Así que ya ustedes saben Vamos a participar a ver quién se lleva esta caja Para esto mi gente tenemos un mes completo Así que ya saben Un mes para ganarse esta caja de carandash Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente Les deseo mucha suerte con el sorteo Espero que este video te haya gustado Recuerda regalarme tu like Es totalmente gratis Recuerda también Vive con Arte Suscríbete al canal si no te has suscrito Les mando un abrazo fuerte fuerte a todos Y nos vemos muy pronto en un próximo video Chau chau Chau